Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien, que estén teniendo un día bonito. Nosotros ya nos amaneció. Vamos a traer a Dilan a una cita. Ahorita les voy a platicar un poquito. Pero ya teníamos meses con esta cita. ¿Quieres mi chota hermanita, Dilan? Ya seas viejitos tú. Ay, qué hermosa. Ya nos pasaron aquí al cuarto. Emma ya está. ¿Verdad, mi amor? Aquí está Dilan. A ver qué nos dicen ahorita. Él ha tenido esa abuelita y ya tiene más de ocho meses. Y supuestamente se tenía que haber quitado o se iba a quitar con el tiempo. Pero la verdad, este sí se la pueden quitar. Es lo mejor porque a Dilan no le gusta tenerla. Por ejemplo, a veces me la enseña y me dice, oh, es un monstruo o así. Y pues no me gusta que tenga como ese sentimiento de inseguridad. ¿A dónde vamos? ¿A casita? A mi teacher. ¡Con tu teacher! Dilan quiere pasar con su teacher todos los días. Ya llegamos a la casa y Zim manda de tóxico. ¿Verdad, Zimba? No, 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 no. Dijeron que ahí no hacían operación de lo que Dilan tí. Porque es más como de la piel, como lo de arriba de la piel. Por ejemplo, como de los mosquitos, como de granitos, como así. Pero eso es como más, está por dentro. Entonces me dijo que tenía que ir con un cirujano que le pueda hacer su operación. A él ya le habían hecho un trasonido y todo. O sea, no es nada malo. Mira, mi amor, miren a esa niña. Ya no te aguantas, mi amor. Y ahorita, pues, vamos a limpiar el cuarto. ¡Vamos! Y otra cosa que les tengo que contar, pues, mi cuarto es un poquito desastre. Pero, Dilan, ya va al baño. Ya, Zimba, esto es muy enojón. Todo le molesta. Vienen, déjenme enseñar a estos greñuditos. Ya tenía mucho que no salían en mis videos. ¿Verdad, Nala? Los acabo de llevar a cortar el pelo. Tiene poquitos días que los lleve. Entonces andan todavía muy guapos. Y Nala todavía trae su monito. ¡Qué hermosa! ¿Te mire esto? Siempre he dicho que Nala parece un aso colar. Ay, ¿tú estás enojada? Mira, están enojados, ¿verdad? Y yo pasé por mi cafecito para ponerme a limpiar ahorita. Mi cuarto sí es un poquito desastre. O mucho, no sé. Pero ahorita, este es el antes. Ya tiene sueño, ¿no? Sí, tiene sueño, mi amor. Esta niña ya no se aguanta. Se da vueltas por toda la cama. No la puede dejar sola. Todas las chacharas de hilando me las traen, miren. Trae lleno. Mira, un poquito más limpio. Emma está bien dormida. Ya le envié en realidad todo. La cama de Dylan ya la acomodé. Voy a mostrar mi vista. Miren qué bonito se mira ahorita. Y déjenme les cuento. Entró humedad, no sé. Entonces, mis tenis, salió lama, no sé, bien raro. Entonces, los tuve que lavar. Por eso están ahí. Pero, no sé, está bien raro. Déjenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado como que les entre como lama o algo así en su... No sé, en cualquier parte de su casa y déjenme en algo que me recomienden. Porque hemos estado batallando con eso. No sabemos qué poner o algo para que se salga la humedad. Porque, pues, todos están... Como, por ejemplo, las cachuchas de mi esposo también agarraron lama y todo eso. Entonces, no sé. No sé qué poner para que, pues, ya no se esté pasando eso. Limpio, pues, todos los días. Pero a veces uno que deja una cosa aquí y que allá, entonces, van acumulando. Pero ya tengo que ir por jabón porque ya se me acabó, por cierto. ¿Qué travesura estás haciendo? Miren. Miren ese travieso. Llan se quiere pasar ahí bañando todos los días. Puede él estar ahí bañándose todos los días. Puede estar ahí metido en el agua. Y está chistoso porque de bebé no le gustaba que lo bañara de bebé como de meses. Hacía, lloraba bien feo que sucedía hasta afuera. Pero ahora lo bueno que sí le gusta bañar. No sé, como que no me convence la... Como está acomodada, pero ahorita voy a ver que esté que le muevo para que se mide mejor. Porque como que está como... No sé, no me gusta. Pero... Y este niño, mira como quedaste. Vean a ese niño. Y esa cara... Travieso. Pues ahí la voy a agarrar. Voy a ver si me gusta porque no me convence mucho. Y a ver si después agarro una más bonita y la pongo ahí. Pero lo que ahorita tengo por mientras... Limpiecito. Ahí ya le limpié hasta las bandejitas de los guauos. El baño también limpio. Ahorita me falta aspirar, tirar la basura. Pero ya este quedó limpio. Y Dylan, ya se va a dormir según él. ¿Te vas a dormir? ¿Sí? ¿Estás cansado? Es que se levanta a las 7. Se mienta para no, ¿verdad? Y Emma está noqueada. Está bien dormidita. Por eso no voy a aspirar porque la voy a despertar. Yo tengo a mi ayudante, miren. Dylan ya me ayuda a echar a la barba, ¿verdad, Dylan? Bebé. Oh, son de la bebé. All done. All done? Thank you. Muy mal. Júntalos, sorry. Me está regañando. Thank you. Ándale, pues, todo el cuarto. Dale. Y Emma ya despertó a la bella durmiente. Hola, mi vida. Ahorita le voy a hacer sus chunguitos. Muy escandalosa esta niña. Vamos a peinar a Emma. Ya la cambié. Yo siento que Emma tiene muchísimo cabello para los meses que tiene. O será también, o no sé, porque mi primer bebé, la verdad, este, no tenía cabello. Entonces, estaba bien peloncito de hilal. Entonces, no sé si se ve por eso, que se me hace como raro que ella tenga muchísimo. O, o no sé, pero, ahorita le vamos a hacer sus chunguitos. Porque en la mañana, ya van que fui a la cita, pero, este, no tuve tiempo de peinarla. ¿Verdad, mi amor? Y tuvimos que ir así, así, ¿verdad? Porque como la tenemos bien temprano y es la hora como que del tráfico. Por las escuelas y todo. Entonces, me tuve que ir bien rápido. ¿Verdad, mi amor? Es chunguito, miren. Es un chunguito. Lo bueno que Emma, si se deja, mientras la ponga ahí a travesiar, ella feliz. Pero, porque, por, saben que mi, como a Dilan, a Dilan no le gusta que lo peine. Nunca le gusta. Pero, siento que Emma, y lo tiene bien largo, miren, como pueden ver, le llega hasta aquí, hasta bajito. Entonces, no, no sé, a mí se me hace que tiene demasiado cabello para, no soy impuesta a verle tanto pelo. Vean estos muñitos, qué hermosos. Un poquito chuecos, pero ahí. ¿Verdad cómo me miro? Miren mis chunguitos. ¿Qué haces? Loco. Se pusieron a trabajar, Dilan. Sí, valió. Limón, Emma. Primera vez probando limón. Hasta aquí los voy a dejar el video de hoy. Fue un poquito, les agregué, ya limpio mi cuarto y así. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos donde les agrego un poquito más de lo que hago, porque, pues, esto es parte de mi vida, limpio todos los días. No se los olvide de dejarnos un like, un comentario, y, por supuesto, suscribirse para que esta familia siga creciendo. Muchísimas gracias, que tengan bonito día, noche, no sé cuándo me estén viendo. Nos veremos en el próximo video. Díganos un beso. Bye. Bye.